Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día jueves Buenos Días Nicaragua, luego de esa pausa comercial y ahora en el cemento de salud mental vamos a hablar con nuestro estimado psicólogo Giovanni Urbina el cual nos va a comentar acerca de cómo podemos manejar el estrés ¿Se puede manejar el estrés? ¿Qué produce el estrés? ¿Qué hace una persona el estrés? ¿De manera física y de manera mental? Vamos a conocer acerca de esto Mi estimado Giovanni, buenos días, bienvenido Buenos días, siempre contento de poder participar acá con ustedes y por supuesto el tema del estrés es algo que poco se entiende justamente porque cuando pensamos en estrés, la palabra como tal, tensión generalmente pensamos en algo por naturaleza malo, por naturaleza nocivo y para poder manejarlo primeramente tenemos que hacer las pasas con él o sea, poder conocer qué realmente es y por qué como seres humanos experimentamos el estrés y es básicamente un mecanismo de defensa, una forma en que nos protegemos Eso te iba a consultar, viéndolo de la manera médica, cuando alguien tiene temperatura es porque el cuerpo está avisando de que posiblemente está luchando con un virus, con una enfermedad y entonces ya te pone alerta, la temperatura no es mala, la temperatura está apoyándote te está ayudando para evitar que tu cuerpo tenga esa reacción y obviamente te avisa El estrés, asociándolo a ver el componente del estrés, vos acabas de decir muy interesante El estrés es una medición de lo que tu cuerpo está tratando de luchar para evitar que eso llegue a colapsar ¿Qué es el estrés? ¿Por qué se da esto? Bien, el estrés es una reacción física porque se manifiesta en última instancia y es a veces cuando nos llegamos a dar cuenta hasta en lo físico, ¿no? Hay una tensión, yo creo que la mejor forma de entenderlo es tensión Cuando estamos tensionados estamos estresados ¿Y qué es lo que sucede? Nuestro sistema, nuestra mente, nuestros pensamientos perciben algo en nuestro entorno que es amenazante, que está como tratando de sobrepasar nuestras capacidades, nuestros límites Entonces se activa, todo nuestro sistema de defensa se activa como una forma de prepararse En la naturaleza esto sería como me preparo para defenderme, me preparo para escapar Es una reacción natural Exactamente Es como una emoción, o sea, nadie ha dicho que tristeza es malo, ni que alegría es malo Exactamente Son parte, y lo hablan como hemos practicado también acerca del duelo Nadie dice que el duelo sea malo, es el hecho del tiempo porque es una manifestación en su momento por una situación, una circunstancia que está pasando pero tiene un momento, el estrés es igual Exactamente, el estrés entonces cuando nosotros nos ponemos tensos es una reacción natural que nos prepara para protegernos o defendernos Imaginémonos que nosotros no experimentáramos en absoluto estrés Quizás no habríamos escapado de situaciones peligrosas no habríamos logrado sobrellevar situaciones difíciles porque no nos hubiéramos alertado, no nos hubiéramos preparado lo suficiente para poder reaccionar Entonces nos prepara Ahora, lo peligroso es cuando nosotros sobrepasamos o sobredimensionamos una situación que nos lleva a un estado de estrés que nos termina afectando no solamente por la intensidad sino también por la frecuencia o que nos quedamos en ese pico Imaginémonos una persona que ante una situación difícil experimenta o de peligro experimenta miedo, pánico El pánico le ayuda a escapar de ese momento pero imaginémonos que se quede con ese pánico constante Eso sí le va a hacer daño Igual con el estrés Si yo me pongo tenso en una situación difícil que me ayuda ese estado a poder superar Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento una situación en la que creíamos o pensábamos que no íbamos a ser capaces de sobrellevarlo y vimos que lo logramos y descubrimos en ello habilidades que no habíamos descubierto antes pero que esta situación difícil nos ayudó a darnos cuenta de nuestras capacidades más allá Entonces, igual, la atención que es en sí un mecanismo de defensa sano pero cuando se mantiene por mucho tiempo o en demasiada intensidad esto va afectando nuestro organismo se manifiesta en nuestras habilidades mentales como también en las manifestaciones físicas, síntomas físicos Entonces, básicamente el manejo del estrés empieza por aprender a identificar cuando yo me estoy quedando estresado más allá de las situaciones que estoy experimentando y cuando no estoy encontrando esa forma de cambiar mis pensamientos o manejar, como liberar de alguna manera esa tensión que está quedándose muy constante en mí Cuando el estrés pasa de ser habitual, normal, una reacción natural, física o emocional del cuerpo o de la mente a algo que se está convirtiendo en una situación que ya no es un instante se ha vuelto crónico, se ha vuelto un hábito cotidiano de la vida, del día, de tus quehaceres el estrés también conocemos bien, lo has dicho en otras ocasiones provoca diferentes circunstancias de ira, enojo, depresión, angustia muchos lo demuestran o lo manifiestan de una manera diferente o lo canalizan cuando hay esa línea que es normal del cuerpo, que ya lo decías vos puede estar en un momento de un examen, te sentís estresado por el examen que vas a hacer pero cuando lo superaste, era solo por el examen no te quedaste con el estrés Exactamente Pero cuando personas quedan con el que viven en estado de alerta todos los días ¿Cuándo pasa eso? Creo que una de las formas más claras en las cuales nos podemos identificar es cuando ya estamos afectando otras áreas Por ejemplo, usted lo explicaba y yo creo que se ve bastante en el campo laboral cuando una cosa es que yo me mantenga bastante alerta, activo en mi trabajo porque quizás lo demanda, mis funciones laborales lo demandan y otra cosa es que yo llegue con esa misma, como decimos, igual de acelerado a mi casa y quiero luego tratar a mis hijos, tratar hasta a mi mascota de una forma que es inadecuada porque no estoy dejando No sé, creo que es muy conocida aquella frase, es decir, dejar afuera los problemas del trabajo o los problemas de la casa, dejarlos en la casa y no llevarlos al trabajo Entonces, cuando ya estamos contaminando, por decir así, o llevando esta carga para lugares o en entornos o en ambientes o a áreas de nuestra vida que no corresponden es una de las formas en que podemos saber que estamos entrando en un nivel de estrés que ya no es saludable Otra forma es cuando ya comenzamos a experimentar dolores musculares por ejemplo, en otras personas se manifiesta incluso en trastornos gastrointestinales que es personas que quizás no es que el estrés le genere en sí una gastritis pero las crisis de gastritis se ven exacerbadas o se ven generadas por el estado de estrés y esto es lo que tiene el estrés, lo que llamamos nosotros como las somatizaciones o son los síntomas físicos de un problema que tiene una raíz mental que no es necesariamente que haya sido generado por el problema mental pero sí es exacerbado por ejemplo, una persona que ya es diabética y ante una situación de estrés se le descontrola los niveles de glicemia aun cuando esté tomando su medicamento o con la hipertensión o con cualquier otra enfermedad crónica como ya decíamos que en las que el estrés viene a ser un exacerbante o algo que genera crisis o descontrola Las personas cuando tienen obviamente este tipo de circunstancias y no lo pueden manejar de ellos, no lo pueden manejar ellos por sus propias acciones obviamente requieren el apoyo, la asesoría, la guía de expertos en la materia En tu caso, mi estimado Giovanni, ¿cómo se pueden contactar con vos para que puedan tener ese apoyo? porque esto no es de la noche a la mañana no es que van a una sesión y al día siguiente van a estar mejor porque les vas a dar los tips pero este es un proceso ¿Cómo se pueden contactar con vos? Nos pueden contactar al 88 50 81 83 88 50 81 83 y recordar siempre que yo siempre digo más actividad no necesariamente significa más productividad a veces necesitamos tratar de demandarnos menos y entender que a veces hacer una pausa es la mejor forma de ser más productivos y reducimos el estrés y luego podemos reintegrarnos a nuestras actividades de una forma más productiva Mira, no, esta semana miraba un pozo así como el que está mencionando muchos nos llevamos trabajo a la casa muchos hasta el fin de semana en vez de buscar cómo distraernos, descansar nos quedamos haciendo labores que tienen que ver con la parte laboral y en vez de venir supuestamente nosotros más tranquilos venimos igual de tenso o peor entonces no hacemos trabajo No funciona ni en la casa ni en el trabajo Así es Por eso que hay que tardar esa pausa hay que distraerse hay que relajarse hay que pasar tiempo con la familia y lo que es el trabajo dejárselo al trabajo dice la palabra del César lo que es del César y lo que es de Dios el trabajo lo que es el trabajo y la familia lo que es la familia estimado Giovanni muchas gracias muchas gracias siempre por invitarnos un gusto de verte por acá nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más invitados Reconocimientos denuncias, quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni